Amigos, miren nomás, una hielera nueva, ¿no? Hombre, qué chulada, y nos encontramos desde San Miguel, Zapotitlán, a home, compadre, ¿qué nos va a preparar el día de hoy? Es una, la Orden Salmai. ¿Orden Salmai? A honor a San Miguel. Eso es Tokio. Oiga, estamos ahorita entonces en los cevichitos Sanmai. Sí, en los cevichitos Sanmai. Perfecto, acá en menos San Miguel, Zapotitlán. Entonces, compadre, dice que nos va a preparar una especialidad de la casa. La Orden Salmai. La Orden Salmai. ¿Y qué contiene? Por acá tenemos también el gusto con quién. Con Lulú. Con Lulú, la propietaria, ¿verdad? Con mucho gusto. No, los dos, los dos. ¿Quién es la patrona, amigo? Ella. No, ella, ella. No, es que sí, por ejemplo. Ella es la que manda. Somos, somos inteligentes porque si no nos metemos en problemas. A mí, Lulú, y platíquenos, ¿qué podemos encontrar de las diferentes especialidades aquí en el menú? Claro que sí. Nosotros pues tenemos lo que es la Orden Salmai, que es la que está preparando ahorita Adri. Eso consiste en ceviche de pescado, caída de lovina y camarón cocido. La especialidad también de aquí de casa es el ceviche de sierra. Ahorita les vamos a preparar también una Orden de ceviche de sierra. Por favor, no me van a gritar, soy fanático del ceviche de sierra. Pues ojalá que tenga la oportunidad ahí de degustarlo y nos dé su opinión. No, hombre, claro que sí. Simplemente con el olor, ¿eh? Ya con eso dicen, no, va a estar bueno. Sí, es el local. La verdad que sí, pero no, hombre, qué chivulada. Amigos, ¿y cuándo tienen ya con el negocio aquí de los cevichitos a Mike? Eh, nosotros iniciamos en el mes de febrero. Ajá. En el mes de febrero, pues ya nos tocó lo que es la Semana Santa, estar aquí trabajando en San Miguel. Ya que la Semana Santa es una fiesta tradicional de aquí del pueblo, viene mucha gente de fuera. Por eso nos iniciamos en esos meses. Y pues hasta la fecha, gracias a Dios, ahí vamos paso a paso, creciendo. Oh, qué bueno, eh. Muchísimas felicidades. Ya nos ha tocado, nos ha tocado estar en las fiestas tradicionales aquí de San Miguel. Entras, pero ya no puedes salir hasta la fecha. Tenemos una orden que se llama Orden Pascola, en honor a los judíos también. Excelente. Oye, ¿y lo ven? Ese es el del centro. Ese es el del centro de Eva Ceviche. Excelente. Ceviche de pescado, callo de vina y camarón cocido. Órale, perfecto. ¿Y abren todos los días? No, solo trabajamos sábados y domingos. Sábados y domingos. Sábados y domingos, aquí estamos. Es pues en horario de 12 del día a 6 de la tarde. Perfecto, la hora principal de la comida. Sí, así es. Aquí estamos. Pueden también venir por su orden de cevichitos e irse a degustar al río. Ah, qué excelente. Y por ejemplo, ¿hablan algún número para pedirlos o llegan y lo llevan? Tenemos el número de contacto ahí en nuestro Facebook. Estamos con los felicitos al mic. Ok. Ahí pueden mandar WhatsApp o llamar también. Sí, así es. Perfecto. Ahí está, amigos. Por si se vienen acá al río, para que dispusten ahí un sabroso cevichón, un ceviche de sierra, algo fresco. ¿Todo es fresco, ¿verdad? Todo es fresco. Todo es fresco. Todo es fresco. Pues para que se vayan a gusto al río, ¿no? Hasta el vecino. Oye, y también los padres, ahorita vamos a hacer unas tomas. Es de que está bajo los arbolones aquí, ¿no? Eso, eso, más que nada. Eso es el lugar. Sí. El lugar. Está campirando y con los arbolones se antoja más, pues, todavía, ¿no? El estar acá disfrutando de unos buenos mariscones. Bueno, ahora le vamos a agregar lo que es el callo de lovina a nuestra orden salmática. Ah, ya, ya. ¿Y esta lovina de dónde viene? ¿Del Fuerte? ¿Viene de Choice? ¿De dónde? ¿Del Fuerte? ¿Ah, sí? Del mero río Fuerte. Del mero río Fuerte. ¿Viene de la Josefa, de la Miguel Hidalgo? Ahí se viene recorriendo. Ándele. Bueno, ahí va quedando. Nos faltaría el camarón cocido. Ok. Ya va agarrando forma el platillo, ¿eh? Me lo han cocido, se lo acomodo por aquí, ¿no? Ándele, mira. Y sobre todo, el precio, una orden salmática le sale solo en 120 pesos. ¿En serio? No, hombre, está regalada, amigo Adrián. Sí, ¿verdad? No, de verdad que le está perdiendo a usted. Sí, sí. La orden salmática, amigo, ¿no? Y ahorita viene el salseado y toda la cosa. Salsa de la casa. La cebollita por el bigote que no pueda faltar. Salsa de la casa. Sí, no. Bueno. Hombre, qué chelada. Entonces, ahí en Facebook también pueden encontrar el mejor. Sí, así es. Ahí tenemos también los diferentes platillos en Facebook como Los Edichitos Salmán. Y también tenemos la página que también estamos como Los Edichitos Salmán. Excelente. ¿Y dónde están ubicados aquí? Estamos, en esta calle de nosotros es conocida como la calle que va al panteón. Ah, ok. También es la calle de la sindicatura. Ajá. Entonces, la ubicación que damos es calle de la sindicatura. Una cuadra antes de llegar a lo que es el panteón de aquí de Salmín. O también en la otra, ¿no? Vamos a por el comercial, donde está el Oxxo, a mano derecha, sobre la sindicatura, en la segunda cuadra. Así es, sí. De el Oxxo a dos cuadras. A mano derecha. Excelente. Ahí va salseado. Vamos, esa es la parte importante, compañera. Sí, verdad. ¿Y esa es hecha de la casa? Esta es hecha aquí, por nosotros. Es el toque... Es el toque maestro. El secreto. Así es. ¿Y esa ya está lista? Esta ya está lista. Vamos, vamos. Está para la mesa. Sigue la hora de la ciudad. Ya nomás. Y ahí traigo a mis enanos, pero como siempre, acompañándome. Eso es lo que hay, no. ¿Qué, hijo, yo te despertaste? Como que le cayó pesado el borrego en la mañana. Sí, sol. Bueno, ya se gusta Dominico Santiago. Se las puede llevar ahorita, pues, allá a la mesa. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a ver cómo que trabajamos. Compárate, Santiago. Ahí la va, amigo. Ya salió el platillo ahí por la mesa. ¿Qué mesa es? ¿La uno? La uno. Ahí con la guarita, amigo, por favor. Ahí con la guarita que está ahí. Está muy guapa. Salúdame, amigo, por favor. Dile que se que ahora sale por el pan, por favor. Pero pregúntale, campeón. ¿A qué hora sale por el pan? Dile a la guarita que hay. Bueno, pues viene la guarita de sierra. Ay, ay, ay. Es nomás. Hombre, qué estilacho, ¿eh? ¿Esa sierra la preparan ustedes o qué onda? Esa es la especialidad de la casa. Sí. Pura sierra. Si no hay sierra original, aquí no, es cuando le vamos a decir, no hay, me prefiero decir yo que no hay, que dar otro tipo de pescado. Qué chulada, amigo. Y ahí falta el oro verde y el cebollito, ¿qué? Así es. Este viene siendo como medio litro. Es una orden medio litro. Es una orden. Ah, muy bien. Y también tiene órdenes para llevar completas de un litro. Ah, el litro está a 180 pesos con sus costadas, sus aderezos y todo. Órale, ¿no? Bien económico, barato. Económico. Eso es más que nada que los precios estén al alcance del bolsillo. Muy importante. Lo bueno que es quincena ahora. ¿Verdad? Pueden venir a estar sin temor alguno, pero si quieren ahorrar y comer sabroso, ¿dónde tienen que venir, compadre? A los cevichitos Salmay, en San Miguel, Zapotitlán. Eso es Tokio. Ese plato de ceviche de sierra, ¿cómo dijo que se llamaba así el ceviche de sierra? Es una orden de ceviche de sierra. Ah, muy bien. Perfecto. Lleva su clamatito. Órale. Lleva todo con los acompañantes necesarios. Oye, amigo, Adrián, ¿y cuánto tiempo tiene ya preparando mariscos o de repente un camarada por ahí? ¿Sabes qué, amigo? ¿Tiene buena mano para el negocio de los mariscos y se aventó o cómo tuvo el rollo? Mire, soy de un campo pesquero, yo soy de Colorado. Ah, ok. Y toda mi familia, pues, toda la vida, pues, hemos preparado. Ajá. Más que no me animaba, hasta que me dijeron, me han dicho varios, tienes buena mano, así como dice usted, aviéntase, haz algo. Órale. Y, pues, aquí estamos, ojalá y sea de su agrado. Cómo no, mi amigo, no, hombre. Ahorita le ponen el aguacatito allá, en otro platito. Ah, pues, entonces, ¿qué toca ya? Toca comer. Irnos a la mesa. A la mesa. Vámonos, Ricky. Ahí le va, campeón, mira, el plato número dos, ahí con la güerita, amigo. Igual, a la misma mesa. Saludos, mira, no, la güerita, campeón. Sale. Así me gusta, dile. Amigo, Adrián, nos vamos a la mesa, entonces. Aprovecho. Gracias. Amigos, me llegó la hora más importante, la hora donde nos encanta a nosotros disfrutar de todas las delicias que nos preparan. ¿Qué te gustaría que pruebas primero? No me quieras. No, a ver, a ver, pues. El de bocate. A ver. Vamos a agarrar el callito de lovina. Este callito viene de las fresas del fuerte. Vamos a agarrarle también de este, es que está muerto, hay una celdita especial. Mira, le echamos un pepino a esta. Mira, lo damos alcalde de Armada. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Ahora sí va para adentro. Mira. Me dejaron una cervelleta, campeón. Mmm. Vamos a ver, qué ricura. Está bien sabroso. Y ahora, es más, me moca la tostadita. Puro cebisito agarra ahora. Mira. Pero, acá me dejaron oro verde. Con la mano, al fin de cuentas, es mío. Y le voy a echar más, le voy a echar más de esta. ¿Verdad? Vamos a probar ahora el cebisito. ¿Tiene buena mano tu papá, campeón? Sí, yo sí. A ver, te pegaba duro entonces. Ahí no lo va, ¿verdad? Vamos a echarle cebollita. Y vámonos con otro aguacatito aquí. Vamos a agarrar esta salsita de acá. Y uno más. Si alcanzamos, va el cebisito de Sierra ahora. Ah, ya. En un trago. Mmm. Ah, pero nos faltó con algo. ¿Verdad? Sí. Vamos a llevar un poquito de mayonesa. Espera. Me falta una mayonesa. Ajá. En un más. ¿Quieres probarla, vato? Sí. También. ¿Te acabo ahí? A la cámara ya. Ajá. Creo que ya lo voy a cortar porque ya me quieren tumbar la tostadora esta a los plebes. ¿Qué tal, marico? ¿Ahí está? ¿Está bien buena? Sí. Bueno, señoras y señores, ya no vamos a despedir del video porque queremos ya pegarle con toda esta delicia. Pero aquí está bien buena, ¿eh? Soy amante yo del ceviche de Sierra. ¿No? Listo. Mmm. Mmm. ¿Qué es eso? 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 Amigo, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. Estamos desde los cevichitos San Mike. Aquí en San Miguel, Zapotitlán, con estas especialidades. Si quieren venir a probar esta ricura, véngase. Ahí les pasamos ya la dirección. Ahí nuestro amigo Adrián. Y la señora Lulú, ¿verdad, tu mamá? Sí. Lulú. Vieron por ahí todo lo que es los datos de la ubicación. Aquí hay la dirección. Que vienes en la entrada del arco principal, llegas al Oxxo. La calle de lo que viene siendo la sindicatura. Dos cuadras en la pura esquina. Antes de llegar a la última calle. Aquí están nuestros amigos de Los Cevichitos de San Mike. Así que saludos cordiales para todos. Y ahora sí que vamos a dar el buen golpe con estas delicias de lo que viene siendo la barra fría en Los Cevichitos de San Mike. Un abrazo para todos. Nos vemos en un próximo video.